Bueno, vamos a hacerle procesar terminal Siemens, ya llegó con varios daños, daño en la pantalla y daño en el panel Toast. Ya hicimos el cambio, hicimos el mantenimiento preventivo, vamos a esperar a que cargue para hacerle unas pruebas de funcionamiento parciales. Necesitamos con 24 voltios y esperamos a que arranque. Listo, ya arrancó la aplicación. Entonces como vemos ya está funcionando el Toast. Funcionando esta parte. Entonces ya es que le hagan pruebas en sitio con conexión con el PLC y el resto de periféricos.